4, 3, 2, 1 Y ahora, Racing Sim Magazine presenta Revoluciones por Minutos El nuevo programa informativo y controversial sobre automovilismo Con música, entrevistas y contenidos Revoluciones por Minutos Buenas tardes, querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados Revoluciones por Minutos Cuando hoy, como de costumbre, estamos revolucionando el mundo Bueno, muy buenas tardes, Bombi Buenas tardes a todos, good afternoon everybody Buenas tardes, ya en los controles Tenemos por ahí un chico hoy Tenemos a Luis Felipe por ahí, ¿verdad? Muchísima, muchísima gente en línea Oye, no te veo, no te veo Todavía no veo nada Bueno, en el día de hoy, Bombi, estamos bien activados Porque nuestros corredores se han ido ¿A dónde, Bombi? A la World Cup El humilde 591-242 No, 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 no Se fueron a dónde? A la World Cup Finals Allá es donde están todos nuestros corredores esta semana Y me dicen por aquí que baje un poquito Un poquitito, un poquitito El volumen Ahí Ok, great No veo Ok No veo nada ahí Vamos No sé En el día de hoy, pues, ¿qué les tengo? ¿Qué es lo que está pasando allá arriba? Tenemos muchísimas entrevistas Tenemos, Bombi, tenemos buenos tiempos que están sucediendo en el World Cup Ok Y también tenemos entrevistas del público Tenemos, me van a estar llamando a unas cuantas celebridades en el día de hoy Así es que vamos a ver cómo estamos en el día de hoy Y te voy a apuntar Ok Tenemos también hablando a nuestro Juan Saldariega como de costumbre, Bombi Vamos a hablar de nuestro award y lo tenemos aquí, miren, aquí Dedicado a todos los corredores del mundo Eso es bien importante Ahí está Right there, Luis El Sacro Imperio Award Ahí lo tenemos Y lo que dice, fíjate que te lo voy a leer rapidiza Dice Magda Dice Magda y tu rino Y dice revoluciones por minuto Radio Deportes 2017 Así es que ahí lo tiene Para todas aquellas personas Sacro Imperio Awards Correcto Así que ahí lo tenemos Dedicado a todos A todos Gracias a la princesa En un ratito, pues, leemos los comentarios que tenemos por allí en Facebook Recuerden que estamos comunicables, Bombi, a través de 407-2600-0000 Si no, la 1030M O la 104.7 FM Estamos con frecuencia FM Si no, Matei Turino en Facebook Estamos live a través de Facebook Radio RPM También Así es que Nos pueden encontrar por ahí Ok Tenemos muchísimas cosas En todas las A little bit of everything En todas las redes sociales por ahí No, fácil, muy fácil Solamente van a Facebook En Facebook buscan RacingSingMag.com RacingSing O buscan en Facebook Radio RPM Radio RPM O Magda y Turrino Y después el programa estará disponible en YouTube Y en Radio RPM En el website de Radio RPM Después del show Es correcto Y los números a llamar 407-2600-0000 407-2600-0000 Y recuerde Que esta sección es auspiciada por Alspisa La auténtica pizza A estilo New York Localizados en el 1107 De la Bryan Street En Kissimmee Ok Vamos entonces A un corte comercial ¿Verdad? Y regresamos en breve No lo quiten WONQ Oviedo Orlando En vivo Desde la capital de la fantasía Esta es la primera radio de habla hispana En el centro de la Florida La grande 1030 Orlando Oye Gracias Puerto Rico Por hacer de Street Legal Tu favorito El que más brilla El que más dura Y el único Que no salpica Ahora te trae La bestia azul El de gris El que pela la grasa Más fuerte que la bestia azul Ninguno No perfume la grasa Sácala con la bestia azul Street Legal Te lanza un reto Si A ti A ti que estás escuchando Y que nos estás viendo No uses más de lo mismo Cambia la amarilla Y la verde Por la negra Una vez que uses Street Legal Multiuso No volverás a esos multiusos viejos Que son más de lo mismo 100% Hecho en Puerto Rico Street Legal Multiuso No mancha Limpia mejor Y el que hace espuma Para lavar tu carro Búscala en tu establecimiento Favorito Atrévete a romper la rutina Cambia a la negra Street Legal ¿Alguna duda? En Power Coding Specialty Utilizan una técnica De alta calidad Para cubrir hierro Aluminio Cobre Acero inoxidable Y cristal Resistente al óxido Y más duradero Para que los aros De tu auto Tengan ese terminado especial Y duren hasta 10 veces más Que cuando son Simplemente pintados Visita Power Coding Specialty En el 839 Soul Dust Trail En Kissimmee De lunes a sábado De 9 a 5 Power Coding Specialty Tienen mejor servicio Son más económicos Y su trabajo está garantizado Para precios competitivos Pregunta por Jimmy o Eric Al 407 452 24 23 Al pizza no solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer su orden Por teléfono Llame a Rubén Al 407 935 0063 Localizado En el 1107 Bryan Street En Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho Famoso Berlin Race Club 407 910 8226 Fabricación de autos De competencia Medio 3 cuartos Y full chasis Roll bars Roll cage Cajita de wheelie bars Chapas para four links Mangas de diferencial Forrado en aluminio Y carbon fiber 407 910 8226 Berlin Race Club Iturrino Photo Studio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios De modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407 694 2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas De presentación Flyers De actividades Promociones Y mucho más 407 694 2654 Iturrino.com Muy buenas tardes Muy buenas tardes Querida fanaticada Bienvenidos Bienvenidos La una y ocho minutos De este sábado Un sábado precioso ¿Verdad, Bambi? Ah, sí Nice, sunny day Tenemos muchísimas cosas Estamos bien activados Nuestros chicos Allá en Maryland Dando el todo por el todo Así que Saluditos a Ricky Chassi Que está por ahí No sé Saludos, Ricky Mucha gente Mucha gente por ahí Fíjate Saludos Me envían un mensaje A través de Facebook Dice Ezequiel Dice Saludos desde Puerto Rico ¿Verdad que sí? No llamen por favor No llamen ahora Llamen al programa Llamen al programa Saludos desde Puerto Rico A los muchachos De Línea del Sur AEE Y en especial A Relincho Yo no sé quién será A Relincho Ok Su casa lo conocí Así es que ya lo saben Desde Puerto Rico Bueno Bombi En el día de hoy Muchísimas cosas suceden Verdad que sí Pero tenemos que ir Ah Primero el Sacro Imperio Bueno pues Quiero darle las gracias A la princesa A la señora Cosme Por el gran reconocimiento Que le dio A Revoluciones por Minuto Ahí tienen la foto Ahí estamos todos Súper contentos Eso fue el sábado pasado Donde caminamos La alfombra roja Y estuvimos todos Bien a menos allí Muchísimos artistas Y la pasamos Que muy muy bien ¿Qué tienes que opinar? Pretty good Pretty good show Good show Ok Donde han reconocido ¿Verdad? Nuestro show Revoluciones por Minuto A nosotros ¿Verdad? Y a Revoluciones por Minuto El cual pues Le dedicamos Nuestro show A todos los corredores Del mundo Porque sin ellos Pues no hubiera show No hubiera programa Y a todos nuestros sponsors También Vamos a tomar La primera llamada Del día Adelante Estás en el aire Buenas tardes Hola Magda Scott ¿Quién es esto? Scott Con Delirium Oh my God Scott 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 ¿Qué pasa Scott? ¿Qué pasa Scott? Oh my God Scott ¿Qué pasa Bambi? ¿Qué pasa? Sí A同じ aquí A同じ aquí ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? We have got an insane thing going on here Delirium Getting our stuff together We had a couple runs I think we qualified I'm waiting to talk to Boris about it But we're having a great time up here We're missing you guys a lot All right Thank you Thank you Tell me a little bit What's going on Any Something exciting Happened right there At the World Cup We've been seeing a lot of accidents so far No injuries Thank God But it seems like the world is pulling people in time after time So I think they're just trying to get the track figured out right now It seems that there's a lot of vibration coming off the line And then it gets a little loose on down the track Where they're trying to catch up And getting a little squirrely So I think it's just about these guys figuring out the track And then getting into business tomorrow Some of them have got it figured out I think more have it figured out but not But we'll get you all Try to get some details for you So who's doing what In our class at least Yeah, I see the Lucy Marcar went 668 209 Right, the Emilio went 591-242 A lot of good runs Absolutely Let me see if I can grab boys for a second Okay, great, great, great Yeah Here we go I got boys Rojas for you Good morning Good morning Good morning, Bodys Okay, Bodys Tell us a little bit Tell us a little bit We know what you're doing Good times Tell us Eh, nos paramos ayer Hicimos 673 Con un Megatire Ahí en segunda 206 Wow Seguimos Tendremos un Tú sabes Un pasito tras un pasito Tratando de mejorar la máquina Ok Así que Estamos todavía buscando En el primer pase de ayer Hicimos un estado buenísimo Para acá El Cichia Unido Que había apagado Después del octavo Hicimos 423 Anda ¡Wow! ¿Y cómo? Como 64 por ahí Ok Que es mi meta personal Con este Con este proyecto Este, y nada Estamos en esa Gozando aquí tranquilos Gozándola bien Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Está frito El clima ¿Cómo está el clima? Hoy sí Es beneficioso No, ayer estábamos en Orlando Y hoy estamos en Maryland Ayer hacía Estaba un 80 y pico de grado Este, había humedad Estaba todo el mundo en Tichel Y sudando Pero hoy no Hoy estamos Estamos en Nicaragua Ok, ok Que hora suena Que bueno Oye Boris Es eso perjudicial Para los autos En este momento ¿Qué crees tú? El clima Ventaja Bueno Bueno Es perjudicial Porque Pues Para el que O no sepa mucho O no ande con un tuneador O no ande con alguien Que sepa Adaptarse a estos cambios De De weather Pero Nada Este Estamos Estamos tranquilos Estamos obviamente Tratando de De ver Tú sabes Si Si podemos estar En En los números Y nada Tratando de ver Que todo Nos salga bien Ok, ok Bueno Pues yo les deseo Muchísima suerte Directamente Desde el centro De la acción El World Cup Finals Que no te lo pierdes Boris Tú no te pierdes Ese evento ¿Verdad? No, no Para nada Tú siempre vas Todos los años Oye Boris ¿Cómo ves el ambiente Allí en el World Cup Este weekend? Todo bien Todo Tú sabes Ameno Este Profesional Sabes que esta gente Es una operación Que es Llevada a cabo De manera Tipo militar Que fue en los carriles Hasta ahora Ajá Y pues todo el mundo Se ha adaptado a eso Y esa es la manera Que se corre Así que está Está todo bien Y tranquilo Ok, bueno Pues Muchísimas gracias Boris Muchísimas gracias Y te deseamos Muchísima suerte Ok Gracias Gracias Boris Alright Ese fue Boris Roda Directamente Desde el World Cup En Maryland En Maryland En the weekend Trata una vez más Trata una vez más Que ahora Trata ahora Tenemos muchísima gente Por ahí tratando Dicen que Que están llamando Pero que no entra La llamada So vamos a ver Si Si él trata Vamos a poner el número De nuevo Ahí lo tienen Y entonces Está llamando De Puerto Rico Nuestro Tato Hernández Directamente De Puerto Rico Dice que está llamando El número 407-260-0000 Pero Entró el de Scott So Estamos comunicables A lo mejor Es que no se puede Comunicar desde allá Pero estamos pendientes A las llamadas Así que Si tenemos el máster Aquí hoy Así que olvídate Él dice claro Un claro Ok 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 Pero ahora vamos a hablar De ese gran disparate Ahí la tenemos Ahí la tenemos Ahí tenemos La llamadita Adelante Estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes Hello Si Y habla Tato Si Hola Tato Hernández Directamente Desde Puerto Rico Oye Oye Tato Tremendo Tremendo Tato Muchas gracias Por darnos esta llamadita Sabemos que estás bien busy Cuéntanos un poquito Ahí tenemos Ahí tenemos A nuestro Tato Miren Míralo ahí Míralo ahí Dentro con el desempeño Hasta ahora De los carros Donde el Sayon DMT Pues se disparó En su primer paso Un 584 A 244 millas Luego de ahí Ha tenido una serie De problemas En el coche Y la computadora Pues se está trabajando Con eso Y una de las turbina Que la potencia Que tiene el motor Pues se chupó Como decimos nosotros Pero los muchachos Están trabajando Con eso Para hoy en la tarde En el segundo pase Pues tratar de Estar en el evento Sin embargo Pues el humilde Acaba de sorprender A todo aquel que decía Que no iba a bajar De los 594 Hace apenas Unos minutos Acaba del humilde Dar un espectacular Pase de 591 42 42 millas Lo que lo sigue convirtiendo En el tres cuartos Más rápido del mundo Y de Australia O sea que estamos En todo el planeta Con el carro El humilde Y esa gente allá Pues ya se sabe Está de plaza En el Corveta Pro Modify Pues ha tenido Sus problemitas En el último pase Dañó un pistón Entonces pues Lo detuvieron Para refrescarlo Y eso después Y ver si se puede Correr el domingo O si no pues Traerlo entonces Para Orlando Para el evento Fin de año De diciembre Y con eso pues Está trabajando Rafaelito Este es el querendón De la casa Tú sabes que hizo Un 689 Y en estos momentos Está en los trips Para dar su Segundo pase De cualificación Porque los muchachos Llegaron un día De retraso Porque viajar de Puerto Rico Pues está difícil Para América Pues todo el mundo Sabe lo que nos está pasando La situación del huracán Y los muchachos Tuvieron que volar San Juan Santo Domingo Santo Domingo Panamá Panamá Houston Y de Houston A Maryland Era la única ruta Que había disponible Porque Puerto Rico Nada más está aceptando 20 viajes comerciales Por la cuestión De las condiciones Como está nuestro aeropuerto El informe del tiempo Nuestra comunicación Llevamos 45 días Después del huracán Pero poco a poco Pues Puerto Rico Se levanta Aprovechamos A través de ustedes Para darle las gracias A toda la gente De Kissimme De Orlando Y de toda la Florida Por allá Por allá Por allá Por lo menos Tienen más comunicación Puerto Rico Se levanta De Houston Como Carlos Correa Que está con Houston Te queremos muchísimo Gracias por esa Basta Información Y esta es tu casa Y esta es tu casa Yo espero que se nos sea El único día Que llames Y nos muestres Lo que está pasando En el mundo Así que vamos a tener A Tato Para dar Claro que sí Ya la comunicación Por lo menos acá Lo que han sido Las redes sociales Por lo menos Las compañías De teléfono Han mejorado ya A un nivel De un 75% El país ahora Tiene luz Casi un 35% Poco a poco vamos Se espera que A fin de diciembre Pues suba La Lone 50% Y el agua Pues ha llegado A bastantesitos Casi un 60% Pero seguimos trabajando Con eso Y con el día a día ¿Tú me entiendes? Lo importante Es que todos juntos Pues Puerto Rico Se levanta Y vamos a nosotros Nuestra cría Así nos lo hace sentir Y papá Dios sabe Que si hubiésemos Nacido en la lona Vamos a hacer Cuaricoa de corazón Eso vale Eso vale Muchas gracias Muchas gracias Gracias Tato Nuestro Tato Hernández Directamente Desde Puerto Rico Ok Muchas gracias Te deseo Mucha suerte Bueno vamos a tomar Nuestra próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Magda Bombi ¿Cómo estamos? Buenas tardes Juan ¿Qué tal? Buenas tardes Un saludo muy especial Para todos Y antes de empezar Con el final La parte interesante De la Fórmula 1 Hoy se está llevando Un partido muy interesante Aquí en Orlando Magda de fútbol ¿Tú sabes quiénes están jugando? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Hoy para Puerto Rico Que bueno Muy especial Una gran En Orlando City A las 7 y media de la noche Hoy se está llevando El partido En En el Orlando City Stadium En Downtown Orlando Por si alguien quiere ir Creo que todavía Quedan tiquetes Pueden comprarlos Online O ir directamente Al estadio Bueno pues muchas gracias Oye esto es tremendo Sabía que ellos Iban a correr A jugar Pero no sabía El momento exacto Muchísimas gracias Por dejarlo saber Juan No y daría gracias A Juan también Que es parte De este trofeo Oye mira Y Juan es parte También de este trofeo Que tengo aquí Sacro Imperio Award Que fue dado Otorgado a Revoluciones Por Minuto Aquí lo tengo ¡Wow! Felicitaciones a ustedes Con las gracias Por este trabajo Tan bonito Oye Así también A todo lo que ayuda En el show Eso para ustedes Y todos los corredores Claro que sí A todos Oh hombre Felicitaciones Magda Esto ya llevan Unos cuantos añitos Haciendo este show Y es una persona Que no hay nadie más Que tenga Exactamente No hay nadie más Que tenga Este tipo de programa Que lleve Motive Y eduque A todos Los que estamos Interesados En el mundo En el automovilismo En las motoras Etcétera Felicitaciones Magda Bombi Lucho Y todo ese equipo Que tú tienes Gracias Ahorita Rapidito Magda Se llevó a cabo La semifinal La carrera semifinal De la Fórmula 1 En México Más de medio millón De mexicanos Fueron a ver Esa carrera En Ciudad de México ¿Cómo les parece? Excelente Bueno Sí señor Los pilotos Han dicho Que es una De las mejores Pistas En las cuales Han corrido No tuvieron No tuvieron altercaciones De ningún momento Al final Se coronó Campeón Lewis Hamilton El inglés Lewis Hamilton Es tetracampeón Cuatro veces campeón Por encima de él Está Nigel Mansell Y encima de él Está con siete títulos El piloto Michael Schumacher Que se retiró Y ya como se acuerdan Estuvo un accidente Esqueando Y pues Ha estado en coma Y no se ha sabido De él Porque la familia Ha tenido una Lo han tenido Guardado Y nadie sabe De su estado Lo mismo que se supo Fue que él estuvo en coma Pero la final Se estará llevando En dos semanas La última carrera Se estará llegando En Río de Janeiro En Brasil En donde se le estará dando Su trofeo A Lewis Hamilton Que es Por cuarta vez Que queda campeón En la Fórmula 1 Magda Tú sabes Que es una cosa Muy interesante Que en la En la Fórmula 1 Se llevan Los carros No pueden cambiar De motores En todo el año Les dan un motor Y ese es el motor Que tienen que correr Todo el año ¿Sabías eso? Fíjate que lo sé ahora Exactamente Ahora Si algún equipo Por alguna razón Cambian de motor O algo Pierden puntos Y empiezan En la última posición En la próxima carrera Ahora Si el motor Se funden Tienen una excepción Que les pueden dar Nada más Les dan una opción De un motor No más Pero de igual manera Tienen que cumplir Con todas las normas Y requisitos De la FIA Que es la Federación Internacional De automovilismo Bueno Esto es un reportero Muy interesante Y lo otro Magda De la Fórmula 1 También El chasis Tú sabes que el chasis Es muy importante Para poder tener Una aerodinámica Bueno La Mercedes Se ha clasificado De número uno Este año Después de ganar Casi once carreras De todas Eso da A entender Que bueno La Mercedes Los alemanes Tienen mucha tecnología Ok Oye Juan Espérate un momentito Porque Luis Felipe Va a agregar algo A lo que acabas de decir Si el motor Se le daña Pueden parar El automóvil Y repararlo Lo único que pierden La carrera Es correcto Es correcto Si tiene arreglo Si el motor Está fundido El carro sale De la pista Es correcto Es correcto Bueno pues Interesante Juan Saldariaga Claro Con mucho gusto Y la semana entrante Ya casi se llega A la final Del mundo De la NASCAR Con el playoff Y la final En Homestead En donde Todo el piloto Que gane Ahí no hay puntos Se clasifican 12 pilotos Para la final Y en Homestead El que gana Queda campeón De la NASCAR Cero puntos El que gana Carrera Gana el campeonato ¿Qué tal? Ok Está muy bien Bueno Este ha sido un informe Para revoluciones Por minuto Juan Saldariaga Que tengan buena tarde Y me voy a comprar La pierna de gallina de caldo Que rico Tengo hambre Gracias 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 Bueno pues Ese fue nuestro Juan Saldariaga A la gente que están llamando Que sigan llamando Parece que algo Con la línea algo Sigan llamando Sigan llamando Porque han llamado Y no entran Me dicen Así es que vamos a ver ¿Qué está pasando? Yeah Ok Vamos a ver Vuelvan y llamen 407-260-0000 Bueno y ahora Vamos a hablar De Gloria Hair Salon Vamos a darle chance A Luis Felipe Ahí está Ok Ellos están localizados En el 9645 Del East Colonial Drive En Orlando Ok Gloria Gloria fue la que se encargó De tu pelo Manda Ay sí Claro Ella Y el de vestido Ajá Es completamente De McDivory ¿Qué? No este McDivory No es increíble Es algo increíble Dial the number please Oh That one Saludos a todos Que estuvieron ahí En el show Saludos a Indie Flow Indie Flow Bueno señores Ah Espérate Ahora que tú Este Ajá Mencionas a Indie Flow Ajá Yo Quiero Decirle una cosita Ajá Tu opinión Tu opinión Mi opinión Ajá Indie Flow Tendrá su forma de cantar Diferente a todo el mundo That's me Ok Ok Ajá Pero Su forma de cantar Su forma de vestir Su forma de hablar Exactamente Ok Ahora Pero A una mujer No se insulta La tenemos ahí Por aquí Ok Una mujer no se insulta No me la ponga ahí No la ponga No ponga Ok Esa no Esa no No la ponga Ok Pero Las mujeres no se insultan No matter what Ajá Y yo Tengo que decir esto Porque de verdad Me subieron el mono al cuello El otro día Issa Life Es una chica Completamente humilde Ajá Es hasta shy Ok Personalmente Compartimos con ella Es una chica excelente Ajá Tendrá su forma De Ella cantar Y tendrá su forma De ella Cuando sube al escenario Una forma muy diferente Pero yo no Tolero Que se insulte a una mujer En mi chat Yo no tolero Que cuando yo hago un video Se insulte a una mujer Ok Porque tú naciste De una mujer Y tú El que está haciendo eso Se está poniendo En el mismo De la misma forma Que Lo que está criticando Así es que Yo no tolero eso No Más de ellos hablan Pero no están en la tarima Es correcto Ellos no recibieron premios Así es que Ellos no viajan en el mundo Vamos a comportarnos un poquito Ok Hay que respetar a las mujeres Un poquito Claro que sí Así es que Ella tendrá su forma Como te dije Es una opinión personal Es una opinión Completamente personal Ok Pero si tienes algo que decir Dame una llamadita Al 407-260-0000 Mariteri Dame una llamadita A ver si las llamadas entran Saludos Mariteri Saludos Porque me están diciendo Que no entran Y entran Ok Dame un call please Saludos desde Spring Hill Florida Ok Ok Spring Hill Pretty good Saludos a todos Oye Tengo que dar una nota De pésame Ahora mismo Un pésame El señor José Pepe Colón Ahí lo tienen Este Ha fallecido Fíjate que Él fue uno De los Bueno Uno de los presidentes De la pista de Salinas En Puerto Rico Muy conocido Un corredor Profesional De Puerto Rico Y si Ustedes todavía Me dice Pollito Que hay gente Que todavía piensa Que está vivo No Él ha fallecido Otra leyenda Nuestro más sentido Pésame Para él Y todo Bueno Para toda su familia Ok Porque Verdaderamente Fue uno de los corredores Que representó bien la isla Si ustedes se acuerdan Es uno de los Él corría un dragster Cool light Ok Y también el Schaefer Monza Así es que Nuestro más sentido Pésame para toda su familia El señor Pepe Colón José Pepe Colón Ha fallecido Así es que Ya Cosas Suceden Ok Vamos a tomar la próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes Hello ¿Me escuchan? Sí Buenas tardes Saluditos Saluditos ¿Cómo están ustedes? Javi Buenas tardes Javi ¿Qué pasa mi gente? Todo bien Ajá Javi quiero que Mariteri Nos dé una llamadita Que estamos testing Testing 1, 2, 3 Quédate tú ahí Pero que alguien más Me A ver si entran A ver si entran Ok Vamos, vamos Que llamen Bueno Sí Oye Javi ¿Qué nos puedes decir De lo que está ocurriendo ahora En Allá En Maryland Oye Pues Estoy Lo que estoy siguiendo Pretty much Son Los Los En delantera Y esa gente Están a palo Allá arriba Ok Este Acabo de ver que esta mañana Sean Rami Corrió 8, 0, 5 Rompiendo de nuevo La marca El señor También dice Ajá Cuéntame Corrió 8, 0, 5 Rompiendo de nuevo Nuevamente El récord De la fracción Delantera Este Chapulín También rompió Su récord Están todos A palos Allá arriba No se estén raros Que se ve un 7, 9 Por ahí De esa fracción Delantera No Este Sean Rami Hizo 8, 0, 3 Y Chapulín 8, 0, 4 Mira paí Ahora bajó 8, 0, 3 Que no te digo yo Ya mismo vienen los 7 Ya ellos mañana Están los 7 Garantizado Óyeme Esa gente Están a palo Sí Es correcto Es correcto Le están dando Con las dos manos Sí en B2 Ni en Colombia Ya tú sabes Los del bacalao Mira No los conoces Está detrás Una piedra Y también Este Isaías ¿Verdad? Que corrió Que rompió El récord Más rápido Del evento Sí Ok Muchos autos Muchos autos Que están Bien competitivos Allí Está la cosa buena No, no Muchachos Están entrando Que tienen guerra Allá arriba Yo estoy siguiendo Poquito a poco Lo que puedo Porque estoy trabajando ¿Estás trabajando No, Javi? Seguimos viendo Javi, tengo una pregunta Para ti ¿Vais o las cajeras De Jackie Allá en Lakeland? Las Hydro Drac Sí, sí Las estaba viendo Live Sí Ahorita estaba viendo La categoría De Lo que estoy esperando Es la categoría Unlimited Que son los que Los que tienen Los récords De las 100 y pico millas Para allá arriba Sí, están los cubanos De Miami Acabando con el canto No, muchachos Esa gente Están fuera de liga Fuera de liga Muchas máquinas También de Orlando Que se están dando Vuelta por allá Omi Este par de corrillos Que están por allí Este Corriendo los Hijo Jax Allá en Lakeland Que siempre apoyan Este evento Todos los años No, eso está brutal Eso está brutal Si nunca lo han hecho De verdad que es algo Bien diferente Uno se sienta Con la carpa Y tú ves todas esas carreras Oye, me salgo Con un Jackie Brother Meter 100 y pico millas Para allá arriba De trozos también Lo que el motor De Hayabusa Oye Con trabajo Con trabajo Que es que tú Abres el bonete Y es como mirar El Mr. President Por de eso Es como mirar Oye, esa gente Le meten con las dos manos ¿Sabes? Eso es así Bien interesante Una cosa bien Bien interesante Eso es otra cosa Brother Yo fui el año pasado Mucha gente Y me las disfruté Pero pues Este año Tuvimos que ponerla en pausa Tiene que manejar Uno de esos Jackie Turbo Nitroso Ok Coge un parito abajo Chacho Me gustaría Sí Me encantaría Algún día Darme esa experiencia Junito Y unito El de Jota Body Shopper Está montando Uno Turbo Ok Ok Hay unos cuantos Por ahí Yo creo que tengo Un par de amistades Que tienen Un par de Jackie Nitroso Bien rapidito Un día esto Lo damos la vuelta Sí, sí Bueno pues Muchísimas gracias Javi Pues dale Mi gente Se le cuidan mucho Ok Red Song Marín En la casa Red Song Marín Gracias Javi Bueno señoras y señores Recuerden Los números a llamar Son 407-260-0000 Vamos a ver Si están tratando De comunicarse Conmigo por ahí ¿Verdad? Luis Felipe Vamos a tirar algo Muy importante ahora Rainbow Grooming Primero Antes de irnos Sí Rainbow Grooming Ahí lo tienen Ok Consiente A tu mascota Consiente a tu mascota Ok Ahora está en el aire El señor Colón Vamos a ver Si lo tenemos ahí En el aire En el 407-260-0000 Dígame Hello Hello Sí Don Colón Mariteri Mariteri Sí 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 Lo que pasa es que Me tiene que llamar Al 260-0000 Para que salga Mariteri ¿Estás ahí? Dime Mariteri Sí estoy aquí Ahí está Ahí está ahora Dime Bueno Aquí estoy Estoy como siempre A la expectativa Cuatro A la expectativa Tratando de De hacer la llamada Porque hoy estoy Laborando Se me estaba haciendo Un poquito Difícil Pero aquí estamos Aquí estamos Las líneas están funcionando Y mi gente Sigan llamando Ok Sí Muchas gracias Gracias Mariteri Muchas gracias Mariteri Ok Cuídense Gracias No me han llegado No me han llegado más Ningunos textos Bueno Rainbow Grooming Lo terminamos con Rainbow Grooming Ahí Consciente tu mascota Sí Vamos a ver Me han llamado Pero piensan que mi teléfono Es la línea This show has been going on for years Ok 260-0000 Exactamente Así es que vamos a ver Rainbow Grooming ¿Qué tú harías? ¿Tienes pejito? No, yo no le puedo llevar El pejito mío No, no, no Yo no le puedo llevar El pejito mío El chico de los controles Un perro le murió la mano Yeah Ok ¿Qué fue eso? Un husky Un husky Sí, un husky Oh my God Bueno, pero ya lo saben Rainbow Grooming Sí Llamen a Ricardo Lai Ok Al 407-956-7466 Y consiente a tu mascota Ahí la ven en nuestra lía Real good Ahí le están dando Tremendo trabajo Y lo mejor que tiene Rainbow Grooming Es que ellos van a tu casa O donde tú quieras Sí, ambulante Van donde tú quieras Yo tengo mi perrito Pero no lo puedo llevar Porque él es violento ¿Por qué? Porque él es un pitbull Y se llama Killer O sea, nadie me lo quiere atender ¿Entiendes? Cuando me preguntan ¿Cómo se llama? Yo digo Killer No lo quieren bañar, Nina Yo le pego la manguera Cuando lo ven es bien bonito Y cuando me preguntan No, no lo quieren ayudar No, vamos a hablar eso aquí Sí, no, no He's a nice dog, my doggy Yeah, my doggy's a nice doggy Bueno, pues Lo que vamos a hacer ahora Es que vamos a un corte comercial Y regresamos en breve No lo quiten Más de lo mismo Cambia la amarilla Y la verde por la negra Una vez que use Street Legal Multiuso No volverás a esos multiusos viejos Que son más de lo mismo 100% hecho en Puerto Rico Street Legal Street Legal Multiuso No mancha Limpia mejor Y el que hace espuma Para lavar tu carro Búscala en tu establecimiento favorito Atrévete a romper la rutina Cambia a la negra De Street Legal ¿Alguna duda? No En Powder Coating Specialty Utilizan una técnica de alta calidad Para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal Resistente al óxido y más duradero Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial Y duren hasta 10 veces más Que cuando son simplemente pintados Visita Powder Coating Specialty En el 839 Soul Dust Trail en Kissimmee De lunes a sábado de 9 a 5 Powder Coating Specialty Tienen mejor servicio Son más económicos Y su trabajo está garantizado Para precios competitivos Pregunta por Jimmy o Eric Al 407-452-2423 Al pizza no solo Y auténtica pizza estilo New York Sino que también preparan Sabrosos sándwiches y calzones También pueden hacer su orden por teléfono Llame a Rubén Al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Bryan Street En Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho famosos Berlín Berlín Race Club 407-910-8226 Fabricación de autos de competencia Medio, tres cuartos Y full chasis Roll bars Roll cage Cajita de wheelie bars Chapas para four links Mangas de diferencial Forrado en aluminio Y carbon fiber 407-910-8226 Berlín Race Club Iturrino Photo Studio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios De modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas de presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Muy buenas tardes Muy buenas tardes Querida fanaticada Vamos a tener aquí Una llamadita bien interesante La tenemos por ahí Adelante Hello Sí, adelante Hello Córeme rápido Que esto parece que se va la señal Estás en el aire Ahí está Ahí está en el aire El señor Colón Directamente Desde el World Cup Finals Bueno, cuénteme ¿Qué está pasando Por allí? Bien rápido Bien rápido Lo que creo que se va la señal aquí Estoy en el Amish Land Ajá Básicamente ya A lo que vinimos Para que entiendan Vinimos para que Estamos buscando Que el humilde Pueda ganar el evento Ya cualificó primero Wow 5-9-21 Este El Cobalt El Mexic Lab Ayer Corrió 5-84 Que lo convirtió En el carro más rápido En la historia Desde que estaban Los World Cup Así es Ajá Hoy En ese pase Que corrimos Con el turbo grande Que ha sido tan difícil Montar el motor grande Con el turbo grande Si se acuerdan Que a ustedes No nos dejaron Ajá Cualificado Así que el pase Que ustedes vienen De siete y pico Para poder cualificar Y ya cualificamos Y empezamos a hacer Los ajustes Con el Tayon El Tayon vino Ajá Con la idea De romper los 5-7 No tengo el turbo No tengo idea De cómo lo vamos a hacer Pero vamos para encima La corbeta El nuevo carro Ya le rompió El récord A Ricky Smith En cuanto al octavo Por dos décimas Ok Recuerden que estamos Buscando el récord Del nitroso Y ya sabemos Que lo podemos hacer Se nos fue un pistón El pistón número 3 Tenemos que llevar El motor a Morrison Cuando regrese Esperamos que en diciembre En Orlando Podamos buscar ese récord Y Rafaelito Está bien constante Entre los 6-6 Y los 6-7 Tenemos al último Que ya bajó 6-7 Lo deben felicitar Ajá Sí, claro Y bajó los 6-7 Y duro 209 209 Sí Y creo que Y hay un carro Cuatro pistones Que tiene mejor récord Que Rafaelito Así que va a estar Bien interesante el final Pero A Rafaelito Se le está pidiendo Que corra ya Los 4 Los 6-4 Así que vamos a estar Apretando En el último pase Como a eso De las 3 de la tarde Si no llueve Ok, ok En cuanto al público Esto está bien lleno Está precioso el día No está ni frío Ni caliente Así que esperen Buenos récords Si no llueve Ok Bueno Pues muchísimas gracias Don Colón No lo puedo informar Directamente Desde Morca Más importante Más importante El Chapo Está en pelea Con el millonario No me acuerdo el nombre Sean Remy Sean Remy Sean Remy Oye El tipo baja 8-0 algo Y atrás se le va El Chapo Y le baja el tiempo Si 8-0-3 8-0-4 Si 8-0-3 8-0-4 Yo soy de los que digo Que hay que darle Un aplauso grande Si Al Chapo Porque en verdad Está sacando Los dientes Como hay que sacarlo Y cuando hay que sacarlo Yo estoy más pendiente A esa competencia Que a nosotros Está para que No estoy viendo No estoy viendo Peleando ¿Me entendiste? Si Si Es lo que cuesta hacer Y lo está haciendo Muy bien Si Eso es así Que bueno Así que Muy orgulloso el nombre Ok Y que va a un pésima Boricua Bueno Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias El señor Colón Directamente Desde la pista De Maryland Eso es así Mata también Max Works SR20 Motors 668-217 Tremendo Esta va a ser la final Ahí que nos vamos a dar Bien duro Este es que yo quiero Personalmente Gracias Edwin Gracias Muchas gracias El señor Colón Directamente Desde World Cup Muchas gracias Bueno Bombi Y te Siguen los Sí mira Lucimar 668-209 Chapulín 804-187 Sean Ramey 803-189 Mass Works 668-217 Está la cosa buena Fíjate que Tengo una nueva noticia Del Jerry Del Jerry Oh tiene noticia Saludos al Jerry Saludos a todos ellos Dicen que para el año que viene Pues viene Promat ¿Quién dice? ¿Quién dice? El mismo Jerry Ok El dueño Ok El dueño lo dice Así es que esperemos Muchos cambios Un auto Un auto completamente nuevo Ok Así es que Vamos a ver Las cosas van a cambiar Para el año que viene También El auto de Joyang Racing ¿Qué tiempo fue ese? Ah ¿Cuánto fue? 20B 20B 647-217 a 217 millas por hora Número de hombre Tremendo los tiempos Constante Tienen un bonito día Tienen un clima excelente Así es que No hay razón Para que USA Se lleve Oh Nuestro auto El humilde ¿Quién sabe? ¿Quién tú sabes? O Maxworth Tú me pregunta a mí ¿Quién va a ganar? Yo te digo siempre ¿Quién? ¿Quién va a ganar? Marilyn Marilyn I see you humilde winning Humilde Yeah humilde Oso Lacano Detrás del volante ¿Sabes así? Exactamente Así es que Vamos a ver Tremendo Oso goes under the pressure So he's good Yeah Let's see what happens Oye La Violenta Tiene un récord personal De cinco Un récord personal De ocho Catorce A ciento ochenta y seis Millas Por hora También Y pues Tenemos que felicitar A nuestro Isaías Rojas Que está dando El todo por el todo Y a todos los corredores Están representando La Florida Lucimar Chapulín Toda esa gente Los de Massworth Todos son Florida 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 Para adelante Hay que levantarse mi gente Porque la cosa está mala Bueno Y lo que viene El doce El doce Es Wall Street Nationals Ahí lo tiene Wall Street Nationals The Wall Street Nationals The best of the best Se presenta En el Orlando Speed World Ok Lo tienes por ahí Bombi Míralo por aquí Míralo por aquí Vamos a ver ¿Qué tienes por aquí? Mira a ver Oh yeah Wall 200 plus Mall Power Door Slammers Noviembre 10 12 de 2017 This is where the best In the world And I love drag racing Get it done It's gonna be good The event that started it all Wall Street Compact Nationals No Wall Street Nationals It's gonna be good Y esos son los días ¿Qué días? 10 al 12 2017 ¿El qué? Noviembre 10 Al 12 Del 10 Al 12 El 12 de noviembre Y donde en el Orlando Speed World La pista de los récords Y luego pues Le sigue King Lord la Calle El mismo día Luis Felipe El mismo día 12 de noviembre King Lord la Calle Y ahí siempre tu amiguito ¿Verdad? Tengo entendido que está John Z En la tarima Este año Saludos a John Y a su sobrino Que van a acabar Están subiendo como La espuma Vamos a estar allí Porque quiero estar allí También Yo no sé Cómo nos vamos a compartir Para ver el Sport Bueno I'll be home Para ver La Wall Street National Y King Lord la Calle Que definitivamente Tengo que estar allí Porque no me lo puedo perder Y darle las gracias Más a toda esa gente Que aparecieron En el World Compact Challenge Allá en Orlando Speed World Que Aruba De todos los lados Preguntándome a mí De mi condición Mucha gente Gracias a la fanaticada A toda la gente Que apoyan todos los sábados Un minuto Dos minutos Cinco minutos En el trabajo En el auto Donde sea Que siempre apoyan Y están escuchando el show Gracias a todos ellos Claro que sí Fíjate que tengo que También darle un saludo Y la bienvenida A American Auto Solutions Donde tienen La pieza Nueva O usada Y si no la tienen La buscan Ok Es un nuevo concepto De Auto Park Así es que Ellos están localizados En el 6431 De la Miller Boulevard Suite 6 En Orlando Con teléfono 407 985 5600 Y allí Tienen la pieza Que tú estás buscando Tienen de todo De todo De todo Es un nuevo concepto De Auto Park Oh ok Así es Y fíjate Quienes son Quienes están Porge Tienen todas las marcas Habidas y por haber Así que si necesitas Una pieza Honda Si necesitas Una pieza Mitsubishi Mazda Ellos te la pueden conseguir Así que American Auto Solution Si porque hay otra compañía Que tú mandas a buscar Un Fender Y queda media pulgada Más corto Saluditos a Edwin Sintron Que está por ahí Está escuchando el show Demencia saludo A Demencia Subtick Pienso yo que ya Demencia montó el motor Pero Tito me dice Que está heavy No sé Exacto Otra que está por allá Es la Nani Que esperemos Que le vaya bien A la Nani Este fin de semana En 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 el World Cup National Así es que vamos a ver Cómo les va la Nani Pensábamos que nos iba a llamar En el día de hoy Tiene que estar el bici Bici allí Tiene que estar Completamente el bici Saludo también a Damon Chin Pero También saludo a Damon Chin Mata Que está por allá Es correcto Es correcto A nuestro Boris Fíjate A Borino Mucha gente Están por allí Hay muchos autos Muchos autos San Rico Que está por allí Saludos Muchos muchos autos Y pues Continuamos Dice Buah Que se tiren Que está llanito Ay Demencia Bueno Tenemos Tenemos otra llamadita Por ahí Adelante Está en el aire No Enganchamos Estás escuchando Saludos a todos Estás escuchando Bueno Pero puedes llamar De nuevo 407-260-0000 Y pues puedes exponer Podemos contar tu historia También Ok Anúnciate en revoluciones Por minuto Todo negocio Necesita resultados Anúnciate aquí En revoluciones Por minuto Lleva tu negocio Al mayor potencial Cuando nosotros Decimos algo La gente Responde Haga lo mismo Con su negocio Anúnciase aquí En revoluciones Por minuto Llama ahora 407-694-694-2654 407-694-2654 407-694-2654 407-694-2654 407-694-2654 407-694-2654 407-694-2654 407-694-2654 Saludos también más De Cheito Gómez De La Pista Recibo Que viene una sorpresa Bien grande Por ahí Para los fanáticos De la fiebre Espero en eso pronto Saludos a Cheito Se levanta Puerto Rico Se levanta La Pista Ajá Ok ¿Y qué más tenemos por ahí? Bueno La 1 y 52 De la tarde Señoras y señores Todavía tienes un chancecito Quería hablarles también De algo bien importante Bombi Es ¿Qué cosa? Que vemos muchísima gente Texteando en la I4 Todavía seguimos No en la I4 En todos lados Texteando Seguimos manejando Y tiene que ver como Como por ahí Como a las 5 Cuando yo salgo Toda la gente Va con el teléfono En la mano Dios mío Yo como a las 6 y 15 Estoy en la luz Se están pintando la cara A la mujer Y echándose el... Yo no sé Cómo están haciendo eso Pero Verdaderamente Es alarmante Es alarmante Lo que está sucediendo Y te digo También Quería decirles Cuando tengas un accidente No te vayas del sitio No cojas miedo No seas tan gallina Ok Porque lo que está sucediendo Es eso Todo el tiempo Está sucediendo Que cuando tienes una... No, la policía Verifica tu... Tu... Tienes un accidente De celular Y saben que estaba En el teléfono No Mucha gente No está Oh, yo apago el teléfono Y ya está No, yo chequean Tu record bill De... El bill del teléfono Y saben que estabas Hablando por el teléfono Y lo apagaste O lo que sea Así que hay que tener Mucho cuidado No es como antes Así es Bueno, señoras y señores Los números a llamar Estás a tiempo todavía 407-260-0000 Ok Vamos a ver Qué es lo que está pasando Por ahí Ah Ah, hay 55 Dijo que Saluditos a Chanito A Martín Chapita, saludo a Martín Oye, saluditos a Gloria Que se fue al Hard Rock Café Anoche Ok Saludos a Gloria Ok Saludos a Lucimar Que va a acabar Con el capto allí Lucimar Una aplausa para Lucimar Claro que sí Jorge Cruz También Saludos por ahí Mariteri Eh A toda esa gente Que siempre está En sintonía Con Revoluciones Por Minuto Muchísimas gracias Sin ustedes Pues nuestro show No sería posible La criatura Cinco y pico también Ayer, ¿verdad? Saludos a ellos también Ajá A Johnny Faye A Chalirash A todo el grupo Lo de Titan Mores Por saludos a todos La criatura Tengo entendido Que cualificó número uno Eso es así Ok Así es que vamos a ver Bueno Vamos a ver Adelante Adelante Estás en el aire Buenas tardes Hola, buenas tardes Buenas tardes Buenas, ¿cómo estás? Hola ¿Quién habla? Pollito Racing Hola, Pollito ¿Cómo estás? Pollo Mira, nena Felicidades antes que nada Por las navidades Y estoy llamando Para darle un sentido pésame A la familia de José Pepe Colón Que falleció en Puerto Rico Uno de los grandes ídolos Del dragueo Uno de los administradores De la pista de Salinas Tuvo el Monsa Shafer Tuvo el drag El cool light Y ya ustedes saben Vamos a ver Si el evento Que viene ahora En la Street National Se lo ponemos Dedicar a él Y esperamos Que nos den el minuto De silencio Antes de empezar El evento Porque yo voy a estar Participando en ese evento Vuelve el pollo Recolna Entonces Pues Bueno, mira Tengo un bajón En el pie Tengo artritis Artritis Tiene el pie Y bueno Ya se lo está quitando Ya se lo está quitando No duermo Ya tú sabes Ya lo veo Se va en la primera Pero yo espero Lleguen de los primeros Pues ya ustedes saben Gracias Marta Por darme esta oportunidad De dedicarle esto A José Pepe Colón Que en paz descanse Y gracias a tu emisora Que siempre está disponible Para todos nosotros Y ya ustedes saben Nos vemos en la Street National Y que practiquen la luz Que va pollito Mira pollito Quiero decir Que Dime El reconocimiento Que le fue dado Al show Revoluciones por el minuto Y a todos nosotros Se lo hemos dedicado A todos los corredores Y tú eres parte También De este reconocimiento Muchas gracias Muchas gracias Así que Pues ya tú sabes Que Ese día Que estemos en la pista Vamos a dedicárselo Al programa A todos nosotros Los corredores Y en especialmente A nuestro amigo Que se nos fue José Pepe Colón Ok Magda Muchas gracias Pues ya sabes Bombi Los esperamos allí Contamos con ustedes Y Prepárense Que pollito vuelve Ok Vamos por encima Se acabó el tripi Nos vemos muchachos Bien Cuídense Unos saluditos también A William Burgos William Burgos Dice saludos Magda y Bombi Saludos 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 Magda Y Bombi Así es que saluditos Y Taliki Betancourt Alicea También saluditos Para él Leslie Junior Acevedo Emanuel Meléndez Y muchos más Muchísimas gracias Gracias a toda esa gente Que están sábado tras sábado En sintonía De lejos De cerquita En el trabajo En el baño En el garaje Donde sea Saludos a ellos Por estar en sintonía Con nosotros aquí Todos los sábados A todos nuestros sponsors Por favor Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias Rubén 14 años Con este show Y son muchos Al Pisa ¿Verdad que sí? Chapitas Son mucha gente Chapitas Powder Coating Street Ligo Berto Berlín Street Ligo Y todos los otros Se nos quedan Muchísimas gracias Ok La semana que viene Pues esperamos Tenerles el resultado De lo que pasó Ahí arriba En Maryland Así que Señoras y señores Muchísimas gracias Y nos vemos en la pinta Gracias Gracias ¡Nos vemos en la pinta!